Somos Manol y John y bueno estamos aquí en la empresa de Epic en Malta y bueno hemos venido a hacer las prácticas de electricidad aquí. Nos ha tratado súper bien, nos han explicado un montón de cosas. Súper bien la experiencia, la verdad. Ha llegado una experiencia que no vamos a poder olvidar nunca y lo recomendamos a todos. Estamos aquí en Malta haciendo las prácticas en Hadamvela. Esto es una máquina para cortar mármol con una mezcla de agua y arena y lo que le ha pasado es que se ha partido la cabeza del pisón. Entonces tenemos que hacerle el mantenimiento. Ha sido una muy buena experiencia y la recomendamos. Hola, soy Jekai y estoy haciendo las prácticas en Terranova, en esta milla, aquí en Malta. Lo mejor que me ha podido pasar es esta tienda. Mis compañías son increíbles y me ayudan un montón. Mis prácticas en Malta, las mejor. Nosotros somos David y Johanna, somos alumnos del Centro San Viator y estamos haciendo las prácticas en una empresa de jeto límite en Malta. Y en esta empresa se trabaja con estas máquinas de envasado de polvo.